En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos! ¡Y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies! Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, ¡qué dulces mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos! Amén. La fe de recheza abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Hermanos, me sorprende que tan pronto han abandonado al que los llamó a la gracia de Cristo y se han pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos los turban para volver al revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien les predica un evangelio distinto al que les hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron, sea maldito. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este mes de octubre, mes de las misiones, mes del Santo Rosario, iniciamos nosotros también contemplando en la Carta a los Gálatas a un misionero, a Pablo de Tarso. Está hablando un hombre que se llenó de Cristo, que se dejó encontrar por Cristo, que fue tocado por Cristo, que le transformó su vida, como le ha pasado a muchos de nosotros, le cambió los esquemas mentales, le cambió la forma de pensar, de ver, de ser, de vivir. Eso le pasó a Pablo el día que se dejó encontrar por Cristo Jesús. Y ese gran misionero es elegido por el Señor portentosamente, ese hombre llamado y enviado para predicar el evangelio a los gentiles. Cuando ustedes escuchen que él es el predicador de los gentiles, recuerden siempre que bíblicamente los gentiles son aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Es decir, aquellos que no hacen parte del pueblo elegido. Y Pablo fue elegido por Cristo y fue enviado por Cristo a una misión distinta, a una misión de abrir camino en el corazón y en las ciudades y en los ambientes paganos, en los ambientes no creyentes, en ambientes diversos a la fe, para que él pudiera llegar allí a anunciar el evangelio. Y por eso en esta carta que Pablo les manda a los de la comunidad de Galacia que él mismo evangelizó, les dice que se sorprende de ver que ellos no perseveraron. Y es que eso le pasó a este misionero. Fue y anunció a Jesucristo muerto y resucitado, y pronto ellos se confundieron, pronto ellos se desviaron del camino. Y entonces Pablo les manda una carta para corregirlos, para exhortarlos y para decirles se pasaron a otro evangelio, que fue lo que sucedió. Y él mismo les dice, no es que haya otro evangelio. Lo que hay es algunos que llegan con interpretaciones raras del evangelio para turbarlos, para confundirlos, para poner al revés el evangelio de Cristo. Y por eso Pablo, con todo el amor y con toda la convicción que él tiene de su vida como misionero en Jesucristo, les dice si llega alguien a confundirlos, a predicarles un evangelio distinto del que ustedes recibieron, que ese sea maldito. O como dicen algunas Biblias, que sea anatema, que no sea recibido. Es lo que está tratando de decir Pablo. Y dice, no busco con eso la aprobación humana, porque eso puede ser que suene duro. Y puede ser que digan que Pablo es un egoísta, que Pablo es un celoso, que Pablo es un envidioso, y lo que realmente Pablo les está tratando de decir es que él busca agradar a Cristo Jesús, que él busca anunciar el evangelio, que no lo recibió él de ninguna transmisión humana, sino que lo recibió por revelación del mismo Jesucristo. Y Pablo dice, yo soy misionero porque Cristo me reveló el evangelio. Y quiero decirles, queridos hermanos y hermanas, que la palabra de Dios es creíble porque fue revelada. Esa no es una escritura humana, aunque los instrumentos que la escribieron, como esta carta de Pablo, son instrumentos humanos, pero es un ejercicio de la revelación de Dios a través de su Santo Espíritu. Salmo 110 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, Bien dicho, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, y dándoselos al posadero le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, El que practicó la misericordia con él, le dijo Jesús, Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El maestro de la ley es un hombre que conoce sobre la palabra de Dios. Y puede haber muchas personas que conocen de la palabra de Dios, pero les falta orarla y les falta sobre todo vivirla. Y cuando no se ora la palabra de Dios, difícilmente se puede vivir. Pero cuando se ora la palabra de Dios en silencio, se contempla, se lee, se subraya, se hace silencio, la palabra empieza a penetrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Este Señor, estudioso de la ley, estudioso de la Sagrada Escritura, estudioso del Antiguo Testamento, le preguntó a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Es decir, lo remitió a lo que él conocía, lo mandó a que tuviera en cuenta lo que él ya sabía. Y la respuesta fue correcta, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, al prójimo como a ti mismo. Pero viene otra pregunta de parte del Maestro de la Ley, ¿y quién es mi prójimo? Es interesante pregunta. Esa también la debemos hacer nosotros hoy, preguntarnos, ¿y quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo está dentro de mi casa o fuera de la casa? ¿Dónde está mi prójimo? ¿Mi prójimo es una sola persona o son muchas personas? Y entonces Jesús aprovecha para enseñarle a este hombre. Le habla del hombre que fue apaleado y que fue tirado en el camino. Y en ese camino pasan un levita, un sacerdote y hacen un rodeo. No se acercan. Pero que un samaritano, es decir, un hombre que no tenía mucha fe en el Señor, se acerca y es capaz de reconocer al que está tirado en el camino, no como un pariente suyo. Ser capaz de reconocer al hombre o a la mujer que está en el camino y además reconocerlo como ser humano, como hijo de Dios, eso nos lleva a comportarnos como prójimos. Porque entonces uno se acerca, se conmueve, sale de la indiferencia, es capaz de detenerse, curar sus heridas, es capaz de responder por el otro, de custodiar al otro como si fuera parte de mi vida. Y eso es lo que se llama amar al prójimo. Y ese es el mandamiento central del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo el Papa Francisco. Acostumbrémonos a ser prójimos, a ser fraternos, a vivir la misericordia. Por eso le pregunta a Jesús, ¿cuál de los que pasó por el camino se comportó como prójimo del que estaba tirado? Y el maestro de la ley, inteligente como era, llegó a la verdad. El que practicó la misericordia con él. Hoy nos dice el Señor como le dijo a este maestro de la ley, vete y haz tú lo mismo. Practiquemos la misericordia. No dejemos para mañana. Seamos prójimos del otro. Miremos con misericordia al otro. Tratémoslo con misericordia. Hombres y mujeres que están a nuestro lado, necesitan la misericordia de Dios y nosotros la tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a ser hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.